Así es, en coordinación con el DIF se organizó la clausura de los cursos de verano aquí en la Ciudad Infantil y realmente es muy gratificante el ver a los niños haciendo y disfrutando, haciendo uso y disfrutando de las magníficas instalaciones de la Ciudad Infantil. ¿Aproximadamente cuántos niños recibieron esta mañana? Creemos que son alrededor de 200 niños.